Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro mi rancha Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Para todas las madres Con cariño y amor Con cariño y amor Como se muera donde se muera Que la cabina Pero su sombra me alcanza como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado en el patio solariego Retoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho como estampita siquiera Que viva dentro mi rancho como estampita siquiera